¡Viva, escuchate! 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 Ese tis carnias o títulos Och que na su magni mani Que forto na de do pián Que forto na de do pián Och que na su magni mani Sankis melissa sto meli E a gafi mo se feli E a gafi mo se feli Sankis melissa sto meli E se tis carnias o títulos Yo no santi malo mi voz Yo no santi malo mi voz E se tis carnias o títulos 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 E nao e la zla kia Ogis ne te gluzio Ogis ne te gluzio E nao e la zla kia ¡Gracias! 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 Trech ¡Gracias! 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 ¡League! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que más seponía? ¿Qué te apurecó? ¿Qué te apurecó? ¿Apurecí? ¿Ahora te apurecí? ¿Qué haces? Relaxa. I love you. 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 I love you.